Quiero entender que es lo que esperas que pase, el fin de esto es que me cancelen, que se enojen conmigo, que sea algo como la Taylor Swift. Señora H.P., debí de saber, todo lo que me advirtieron de ti no era más que la verdad. Te vi de confiar, más en la primera impresión que me, que me diste cuando te vi ese día en 2020. Pero dos años después me conquistaste, todo era tan mágico, me manipulaste, el inicio fue todo como de cuento, pero dices que es solo un falso recuerdo. Hola, señor H.P., o más bien señor innombrable, le creí el elegido pero tiene solo parecido el apellido. Hola, señor Snohorn, cambiando recuerdos a su antojo. Gaslighting se le llama también. Hola, señor H.P. Los primeros meses, todo parecía estar tan bien, eras como el basilisco pero yo siempre los ojos cerré. Pues me negaba a ver, que algo que me había hecho tan feliz, no era más que otra cosa que me dejaría una cicatriz. Mis amigos me advirtieron, te justifiqué, que eras manipulador, yo todo les negué. Egoísta, pesimista y narcisista, por suerte hoy estás fuera de mi vista. Hola, señor H.P., o más bien señor innombrable, te creí el elegido pero tiene solo parecido. El apellido, el apellido, yo fui la señora Malfoy, casada con un narcisón, que sentía que todo se merecía. Hola, señor H.P. Vi las banderas rojas pero yo pensé que eran por mi fin dolor, aunque siempre hay uno un traidor, eres tú. Poco importante fui para ti, tan reemplazada por otra actriz, no fue suficiente lo que vi. No hubo nada para mí, todo te lo di, pero no puedo olvidar, que por mí te ibas a mudar. Te conseguí departamento para que con otra fueras a estar. Adiós, señor H.P., o más bien señor innombrable, te creí el elegido pero tienes solo parecido. El apellido, el apellido, espero no vayas a olvidar, cuando una foto se van a tomar. ¿Quién te dio? ¿Quién te dio ese celular? Fui yo, la señora invisible, la señora invisible, pero ya no habrá, llámenme, capa invisible. ¿Quién te dio? No, no se nos parecofía, ¿Quién te metáis? . .